¿Qué es el estallido social? Y eso finalmente, la semana del 18, el viernes 18, estalla en una gran revuelta popular, donde empiezan a salir otras personas, digamos, como de otros espacios que no necesariamente eran secundarios, a dar respuesta al descontento. Y de ahí surge la consigna de no son 30 pesos, que era lo del alza en el subte, son 30 años de neoliberalismo, 30 años de injusticia, 30 años de saqueo, 30 años de expropiación de todo tipo de derechos. Entonces, lo que parte por un alza en el subte termina siendo un estallido general, una revuelta, una insurrección popular. No hay derechos, digamos, derechos básicos como solventados por el Estado, no existen, son muy precarios. La salud, el sistema de salud es un sistema privatizado, el acceso a la salud gratuita, digamos, si se quiere pública, es muy mínima, es muy precaria. Y todo el resto significa poder entrar a pagar, ya sea en los propios establecimientos de salud como en la industria farmacéutica. En el caso de la educación, como hemos visto ya lo que fue la movilización en el 2011, en el 2006 con el pingüinazo, es lo mismo. La educación también está absolutamente mercantilizada, privatizada. Existe una educación pública muy precaria en primaria y secundaria, muy, digamos, con poca calidad en términos de los programas, de la infraestructura. Y el resto se ha ido privatizando. Hay subsidios que salen del Estado a la educación privada. Y en el caso de la educación superior, directamente no existe educación pública, si no tenés plata no podés estudiar. Y las opciones que te quedan son o las migajas de becas que se entregan, que nunca cubren el 100% de una carrera, o endeudarte con un banco. Y así con todo, la vivienda, con todos los derechos básicos que están absolutamente mercantilizados, bajo el amparo de la Constitución que todavía sigue vigente, que es la Constitución del 80, hecha en plena dictadura. Lo que nosotros vemos a partir del 18 de octubre del 2019 es una, si se quiere, una profundización de la violencia, una tecnificación de la violencia por parte de las fuerzas represivas contra el pueblo movilizado, contra los y los pueblos movilizados. Sabemos un poco de la situación de varias aristas, ¿no? No solamente los carros lanzagases, los carros lanzagas, sino que los perdigones, los balines disparados directamente al cuerpo, las mutilaciones, tenemos más de 400 casos de compañeros y compañeras que han perdido un ojo. Hay desaparecidos, hay más de casi 3.000 presos y presas políticas hoy día en Chile. Entonces, bueno, la violencia sí ha sido sistemática y eso hay que nombrarlo como les ha costado a tantos decir, se violan sistemáticamente los derechos humanos, ¿no? Y, bueno, es eso, rescatar un poco cuál ha sido la resistencia del pueblo mapuche, que este tipo de violencia con este nivel de gravedad lo vienen viviendo hace muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, es un territorio que está absolutamente militarizado, como hoy día vemos que están militarizadas otras poblaciones populares de la periferia de Santiago o de otras regiones como en el norte, está Antofagasta resistiendo también, en el sur Concepción, Valparaíso, en el centro. Nosotras las mujeres y las disidencias siempre hemos estado en la primera línea contra el terrorismo de Estado. Eso se ha visto también por parte de la violencia sistemática que ha tenido el Estado contra los y las que luchan. Se ha visto representada la violencia política sexual que ha ejercido contra las mujeres y los cuerpos feminizados, las identidades. Y hoy día nos enfrentamos a un escenario de un proceso constituyente que es bastante como que existen varias voces y es bastante tensa, digamos, la discusión del qué hacer frente a eso. Este proceso constituyente deja por fuera lo que uno considera asamblea constituyente y propone en primera instancia un plebiscito que se va a desarrollar ahora en abril que consta de dos preguntas. La primera es si se quiere o no cambiar la constitución y la segunda es de qué forma. Y ellos te dicen de qué forma. O convención mixta, que implica un 50% de parlamentarios y 50% de representantes de la ciudadanía, o la convención constitucional, que sería el 100% de representantes de la ciudadanía. Pone en el escenario también pensar o discutir, digamos, cuál es la disputa institucional que se puede realizar desde los movimientos, desde las asambleas, desde las organizaciones, considerando que en Chile siempre ha sido un terreno perdido. Hay diversas posiciones, pero en general como que hay muchas organizaciones que están llamando a votar en el plebiscito y a votar por una convención constituyente en paralelo al proceso constituyente que están viviendo los territorios, pensando de aquí a un largo plazo quizás en una asamblea constituyente, que no sea esta la única salida. Lo que sí se sabe es que independiente de las disputas que hay entre varios espacios respecto a cómo actuar frente a este proceso, la calle no se suelta, la organización hay que levantarla en los territorios, como ha sido siempre.